Música Bienvenidos a su programa deportivo semanal Tócame la Larga A huevos señores, estamos muy emocionados de estar con todos ustedes Tenemos la mejor información del mundo del deporte NFL, el fútbol americano nacional, Fórmula 1 Lo tenemos todo hermano, lo tenemos mi hermano Se acabaron los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos también Río 16 oficialmente está terminado El escuadrón mexicano se llevó 15 medallas a la bolsa 4 de oro, 2 de plata, 9 de bronce Felicidades a aquellos mexicanos, que huevote señores Nico Rosberg se llama el gran premio de Singapur este fin de semana Y suma una victoria más a las de Italia y Bélgica que había conseguido Con esto se pone una vez más en el primer puesto de la clasificación Y esto se va a poner más bueno que 16 de septiembre Tejupijo mi hermano El Checo Pérez sacando el Mexa Power Se aventó un carrerón 10 posiciones avanzó hasta la octava posición Donde ahí nos quedamos mi hermano Y Esteban Gutiérrez quedó en la onceava posición Gran carrera para los Mexas Y se nos fueron todos los partidos de las conferencias Con la ley de Onefa del fútbol americano nacional Y tenemos los mejores resultados para ustedes En Tócame la Larga hermano El viernes en un partido muy importante El partido que todos estaban esperando El partido que la Onefa quería demostrar Que seguían siendo grandes Se realizó Y perdieron los Pumas 41-20 contra Monterrey Muchos errores en ese partido Ninguno de los dos demuestran su verdadero nivel Es lo que todo el mundo dice ¡Pero la neta! La neta del planeta es que la Conadaipa es la que sigue rifando Y la Onefa La Onefa tiene que ponerse a trabajar Mi hermano Los borregos Puebla dieron un partidazo contra la VM Quedaron 28 a 20 Por favor Puebla La Nahuac nomás no levanta Perdió 21-28 contra los Burros Blancos en su casa Les hace falta Aldo Narváez Los aztecas de la Udla recibieron a los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Quedaron 35 a 7 De favor los verdes ¡Ay Dios mío! Los aztecas Las Águilas Blancas fueron a la congeladora Y le pasaron ¡Uuuu! Corregos Toluca Ganamos 47 a 44 Impresionante partido que se vivió ahí en Toluca Águilas Blancas Ahorita que están callados ¡Chinguen a su madre! ¡Vámonos con las noticias del emparrillado porque se nos fue la semana 2 de la NFL señores! Los mejores resultados para ustedes ¡Túcanme la gana! Los vaqueros de Dallas por fin ganaron un partido 27 a 23 Le ganaron a los Pieles Rojas de Washington Los cardinares de Arizona le hundieron el barco a los bucaneros ¡Gacho mi hermano! ¡47 les pusieron! En duelo de Potros los Broncos de Denver le ganaron 34 a 20 A los Colts de Indianapolis Los Patriotas le enseñaron a los Delfines que papá siempre va encima de mamá ¡31-24! Tuvimos otro duelazo cuando se enfrentaron los Pittsburgh Steelers Contra los Bengalíes de Cincinnati El marcador favoreció a los amarillos ¡24-16 mi hermano! Los 49 de San Francisco perdieron 46-27 Contra las Panteras de Carolina Saludos a la maquillista del camarógrafo L.A. Rams estrenó con la primera victoria de la temporada ¡9 a 3 le pasaron por encima a los Seahawks! Y los Jets del claquetero 37-31 le ganaron a los Bills de Buffalo ¡Se acabó el fútbol americano! ¡Y vámonos con el fútbol nacional señores! ¡Los mejores resultados para ustedes! El Morelia pescó al tiburón 3-1 ¡Mi Toluquita señores! ¡Toluca de mi corazón! ¡2-1 le pegó a la Chiva! Cruz Azul metió 3 de Milagro ¡Le ganó al Jaguares! Querétaro le pegó 1-0 a los Rayados ¡Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León le ganaron 2-1 al Puebla! Señores, Breaking News está acabando el mundo ¡0-0 quedó el Atlas contra el Necaxa! ¡Cómo lo supo! Pachuca y Chorlos 2-2 Santos le pegó 3-1 al Pumas ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Queridos amigos Queridos amigos ¡Chinco a su madre la América! ¡Chinco a su madre la América! ¡Perdió 2-0! ¡2-0! ¡No me acuerdo contra quién! ¡Con la fiera! ¡Con el León! ¡Chinco a su madre la América! ¡El que le gane es bueno! ¡Que chique a su madre la América! Pero a Nacho Ambriz Nacho Ambriz Ya no chiques a tu madre ¿Te mandaron a chicar a tu madre? ¡Nah! ¿Estás tú? ¡Compas! ¡Era legal! ¡Compi! ¡Gracias por hacer la América una mierda! Señores, tenemos los resultados más relevantes de... ¡La Champions! ¡El Barcelona se sacó la espina! ¡Y le ganó 7-0 al Celtic! ¡El tren del Bayern le pasó 5-0 por encima al Rostov! ¡El Manchester City le pasó por encima 4-0 al Borussia Mockenburg! ¡El Sevilla y la Juve quedaron 0-0! ¡El Arsenal y el PSG empataron a 1! ¡El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al PSV! ¡Andrés Guardado, mi hermanito, falló un penal! ¡Y el Real Madrid le ganó 2-1 al Sporting Lisboa! ¡Andrés! ¡Si me hagas mi madre! ¡Espera aquí! ¡Y vámonos con su sección favorita, mi hermano! ¡Lo рrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrado! ¡Lo rudo, lo rudo de la semana! ¡Rudísimo de la semana! Garanit Xhaka se aventó este golazo impresionante. Minuto 99 agregado, mi hermano se nos acabó este desmadre. Llegó el momento de despedirnos señores, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Esperamos hayan disfrutado de este programa así como nosotros disfrutamos el hacerlo. Nos vemos la próxima semana en Tócame la Larga, hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!